Tratar de abarcar todos los aspectos que llevan a la producción porcina, en lo que se refiere a genética, a sanidad, a alimentación, es decir, poder abarcar desde distintos puntos todo lo concerniente a la producción. Para ello nos van a estar acompañando diferentes disertantes, nacionales e internacionales. Tenemos ya confirmados de Estados Unidos, de España, de Brasil, que darán disertaciones tanto en el Congreso con un enfoque más científico y en el caso de las jornadas con un enfoque más práctico para los productores y adaptado a las problemáticas que ellos tienen. ¿Cómo se vienen preparando desde Río Cuarto? ¿Quiénes se pueden sumar a este viaje? Bueno, estamos trabajando desde el grupo de salud porcina, que está integrado por los docentes de enfermedades transmisibles y tóxicas de los porcinos. También tenemos gente de producción porcina. Nos acompañan estudiantes también, becarios que tenemos en la cátedra. Y, bueno, por supuesto el apoyo de la facultad y de la universidad que hace posible que podamos organizar este evento.